Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos una vez más a mi canal. Si es que es la primera vez viendo uno de mis videos, bienvenidos. Mi nombre es Mayra. Y si es que ya son parte del canal, mil gracias por estar viendo este video. Como pueden ver, nos encontramos en CBS, pues estamos aquí para comenzar a realizar ofertas de esta semana. Las ofertas comienzan hoy domingo 25 de junio y van a estar vigentes hasta el sábado 1 de julio. ¿Lo pueden creer? Ya llegamos a casi mitad del año. Bueno, vamos a comenzar la primera compra de hoy, pero antes que nada, no se les olvide revisar la aplicación de CBS o pasar su número de teléfono o tarjeta en la caja roja para recibir cupones personalizados de la tienda, pero también los cupones instantáneos de esta semana. Los cupones instantáneos son cupones que todos vamos a recibir en nuestras cuentas y esta semana estamos recibiendo tres cupones instantáneos. Estamos recibiendo uno de cuatro dólares en cosméticos de Carver Girl, uno de tres dólares en cosméticos de Maybelline y uno de un dólar en la compra de dos productos Hershey's. Así que tres cupones instantáneos y aparte estamos recibiendo cupones digitales del fabricante en la aplicación de CBS. Bueno, vamos a comenzar con la primera compra de hoy, pero también ya les compartí el primer video de esta semana que es video de ofertas vigentes no anunciadas. Así que no se van a querer perder ese video porque hay unas muy buenas ofertas que podemos aprovechar esta semana. Y vamos a comenzar como cada semana, comenzamos la compra, la primera compra con tan solo cupones digitales. Por aquí vamos a compartir una compra 100% digital, tan solo necesitamos nuestro teléfono, la aplicación de CBS y listo. Así que comenzamos con esta compra de la semana del 25 de junio. Empezamos la compra de hoy con productos del hogar. Primera oferta va a ser en productos de papel. Esta semana tenemos una promoción en selectos productos de Cotonel y Scots. Te gasta 15 dólares, recibe 5 dólares en Extra Bucks, límite de uno por tarjeta. Para esta oferta vamos a agarrar un producto de Scots. Los paquetes de papel toalla de Sage Royals tienen presión especial a 5.49. Y tenemos selectos productos de Cotonel con presión especial a 2 por 10 dólares. Lo ideal sería agarrar un paquete de estos Cotonel Wipes y un paquete de 4 rollos de Cotonel. Más en esta tienda no hay los paquetes de 4 rollos, así que me voy a llevar 2 de estos. Entonces, nos llevamos un total de 3 productos K a 5.49 y 2 Cotonel a 2 por 10 dólares. Por los 3 productos es un costo de 15 dólares y 49 centavos. Al momento no tenemos cupones del fabricante, así que no vamos a utilizar ningún cupón para esta promoción. Vamos a pagar 15 dólares y 49 centavos. Nos regresan 5 dólares en Extra Bucks por gastar 15 dólares, bajando el costo a 10 dólares y 49 centavos. De ahí, vamos a subir nuestro recibo a la aplicación de Shopkick, lo cual les dejaré enlace directo a esta aplicación en el primer comentario en la caja de descripción. En la aplicación de Shopkick tenemos reembolso para los productos de Cotonel. Como les mencioné, lo ideal era llevar un paquete de wipes y un paquete de papel del baño, pero como no hay, nos llevamos dos wipes. Para los wipes tenemos un reembolso de 620 puntos, lo cual equivale a 2 dólares y 48 centavos. Así que después de subir nuestro recibo a la aplicación de Shopkick, el costo final por los 3 productos es de 8 dólares y 1 centavo, o tan solo 2 dólares y 67 centavos por producto. Agregamos una oferta vigente no anunciada a la compra de hoy. Una vez más, ya les compartí video de ofertas vigentes no anunciadas, así que pueden pasar a ver ese video. Pero tenemos una oferta que incluye productos anti-fungal o anti-itch y la oferta es compra 1, recibe 5 dólares en extra bucks, límite de 1 por tarjeta. Uno de los productos más baratos para esta promoción es este producto por aquí, Sugar Rex, que como les digo es producto de Picazón. Tiene precio de 6.29 en esta tienda, así que a 6 dólares y 29 centavos precio regular. No tenemos cupones del fabricante para este producto, así que vamos a pagar 6 dólares y 29 centavos. No regresan 5 dólares en extra bucks por comprar uno, haciendo el costo final tan solo 1 dólar y 29 centavos. La próxima oferta en productos del hogar es una promoción que incluye selectos productos de Tide, Gain, Cotonel y Scott. Tenemos selectos productos con presión especial y aparte en promoción de gasta 20 dólares, recibe 5 dólares en extra bucks, límite de 1 por tarjeta. Para esta oferta voy a agregar productos que tienen presión especial de 5 dólares y 49 centavos. El primer producto va a ser este Gain, Gain Flinks, voy a agregar dos paquetes de Tide Pots y un Downy Unstoppables. Desafortunadamente no me dieron los productos ya que están bajo llave y los cajeros de hoy están llevando los productos para enfrente, pero recuerden que llevamos un total de 4 productos con precio a 5.49. Por 4 es un costo de 21 dólares y 96 centavos. Para el producto de Gain tenemos cupón digital del fabricante de 1 dólar en la compra en uno. Para el producto Downy Unstoppables tenemos cupón del fabricante de 1 dólar en la compra en uno. Para Tide Pots también tenemos cupón de 1 dólar en la compra en uno. Nos estamos llevando los paquetes pero tan solo vamos a utilizar un cupón digital del fabricante. Así que tenemos un descuento de 3 dólares, bajando el costo de pagar a 18 dólares y 96 centavos. Nos regresan 5 dólares en Extra Bucks por gastar 20 dólares, haciendo el costo final 13 dólares y 96 centavos por los 4 productos o tan solo 3 dólares y 49 centavos por cada uno. Seguimos con cuidado de cabello. Esta semana tenemos una oferta en shampoos y acondicionadores de 12 onzas de la marca The Dove. Los productos están con precio en especial a compra uno, lleva el segundo a mitad de precio. Aparte compra dos, recibe 5 dólares en Extra Bucks, límite de uno por tarjeta. Estos productos tienen precio de 5.59 así que nos vamos a llevar dos. Uno sale a precio regular de 5.59, el segundo a mitad de precio a 2 dólares y 79 centavos. Por los dos productos es un costo de 8 dólares y 38 centavos. No tenemos cupones del fabricante, así que vamos a pagar 8 dólares y 38 centavos. Nos regresan 5 dólares en Extra Bucks por comprar dos productos, haciendo el costo final 3 dólares y 38 centavos por los dos o tan solo 1 dólar y 69 centavos por cada uno. Continuamos con desodorantes. Esta semana tenemos una oferta en selectos productos de Dove y Degree y la oferta es compra uno, lleva el segundo a mitad de precio. Aparte compra dos, recibe 4 dólares en Extra Bucks, límite de uno por tarjeta. Incluye los desodorantes Dry Sprays o los secos. Así que vamos a llevarnos estos productos de Degree que tienen precio de 4.99. Uno sale a precio regular a 4.99, el segundo a mitad de precio a 2 dólares y 49 centavos. Por dos es un costo de 7 dólares y 48 centavos. No tenemos cupones del fabricante para este producto, así que vamos a pagar 7 dólares y 48 centavos. Nos regresan 4 dólares en Extra Bucks por comprar dos productos, haciendo el costo final 3 dólares y 48 centavos por los dos o tan solo 1 dólar y 74 centavos por cada uno. Ok mis chicos y mis chicas, nuestro carro se ve un poquito vacío porque tenemos 4 productos de Tide, Gain, Downy que nos llevarán para enfrente, los desodorantes de Degree que se llevarán para enfrente. Pero en total tenemos 12 productos. Por los 12 productos es un costo de 59 dólares y 60 centavos. Los únicos cupones digitales que vamos a utilizar son para los productos de Tide, Gain y Downy un descuento de 3 dólares, lo cual baja el total a pagar a 56 dólares y 60 centavos. Adicionalmente, la semana pasada se me imprimió en mi recibo un cupón de 10 dólares de descuento en la compra de 60 dólares, lo cual baja el total a pagar a 46 dólares y 60 centavos. Nos regresan 24 dólares en Extra Bucks por esta compra, bajando el costo a 22 dólares y 60 centavos. Pero recuerden que vamos a subir nuestro recibo a la aplicación de Shopkick por los productos de Cotonel. Shopkick nos va a regresar 2 dólares y 48 centavos, haciendo el costo final por los 12 productos 20 dólares y 12 centavos o tan solo 1 dólar y 68 centavos por producto. Que se me hace muy buen precio. Estamos llevando productos de papel, detergentes, así que se me hace muy buen precio 1 dólar y 68 centavos. Vamos a ir para enfrente a obtener los productos, posiblemente les pueda mostrar todos los productos juntos. Voy a realizar la compra y de ahí les muestro el recibo y les dejo saber cómo nos fue. Terminamos la compra de hoy y les comento que todo nos fue muy bien. Por aquí les muestro el recibo. Tenemos un total de 12 productos. Los 2 Cotonel, Scott, Downey, Gain, 2 Tide Pots, 2 Degree y 2 Duff. Y el Chigar X. Cupones que se aplicaron, cupón digital de Tide Pots, cupón digital de Gain Flings, cupón digital de Downey, cupón de 10 en 60. Extra Bucks que utilicé para la compra de hoy. Es un total de 21.60. Pero nos regresaron 24 dólares en Extra Bucks. Tenemos 5 dólares en Extra Bucks por los productos de Cotonel y Scott. Tenemos 5 dólares por los productos de Tide, Gain y Downey. Tenemos 5 dólares en Extra Bucks por los productos de Dove. Tenemos 5 por los productos de Anti-Itch. Y finalmente 4 dólares por los productos de Degree. Aparte se me imprimió un cupón de 15 de descuento en la compra de 75 que más seguro voy a utilizar la siguiente semana. Así que espero que estas ofertas de esta compra les ayuden algo. Les de ideas para sus compras. Espero que esta compra que es 100% digital sea de mucha ayuda. Muchos de ustedes han dejado saber que ya tan solo utilizan cupones digitales. Así que realmente espero que sea de gran ayuda. Como siempre, muchísimas gracias por ver. Por todo su apoyo. Que tengan un día maravilloso. Y los veo en la próxima. Bye.